Mami, no quiero ser un rockstar Dale vista de mis cosas Tantas minas que probé Y no puedo prestar otra más Ya no quiero estar con vos sin más Porque está mi corazón en dos Ya no pide la verdad Ya no puedo, ya no quiero más de tu calor Solo jugaste conmigo en tu habitación Que siquiera me miraste, es mi sinceridad Mami, no quiero ser un rockstar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!